Bueno, tuvimos un pequeño problema con la transmisión, con la conexión Ya aquí es el momento en que los paramédicos revisan al oficial del departamento de seguridad pública En este caso de la PB293, no amerita ser trasladada a un hospital Y vamos a ubicarnos acá, donde está siendo atendida la mujer que viajaba a bordo de este vehículo El Nissan Aprio, pues no se ha bajado prácticamente por sus propios medios No presenta lesiones considerables, pero sí es necesario que sea atendida y sea revisada por el personal médico Los paramédicos le están dando las recomendaciones a la mujer que viaja a bordo de este vehículo Y que bueno, aparentemente fue impactado el vehículo de manera brutal Por una patrulla de seguridad pública municipal aquí sobre la avenida Grandes Lagos De momento, los oficiales se encuentran tomando conocimiento Y será mediante los peritajes correspondientes Que como se delinden las responsabilidades a consecuencia de este accidente Como le comentamos, los paramédicos están valorando a la mujer que viajaba a bordo de este Nissan Aprio En color blanco con placas del estado de Jalisco Y van llegando más unidades de tránsito Y el oficial encargado de este tipo de accidentes En este caso, pues donde se ve involucrada una patrulla de seguridad pública o un vehículo oficial Es el momento en que los paramédicos de protección civil se encuentran, pues, valorando a la conductora Para ver si es trasladada a un hospital o se queda aquí en el lugar Están haciendo las preguntas del protocolo, es decir, pues todo lo que tienen que preguntarle lo necesario Pues para saber si está consciente, si a consecuencia del golpe está mal Y deslindar, pues, si es trasladada a un hospital o no La mujer, pues, se encuentra aparentemente en estado de shock Y es decir, no sabe aparentemente qué fue lo que sucedió Y bueno, para los que apenas se van conectando Se trata de un accidente aquí ocurrido sobre la avenida Grandes Lagos Aquí en Fluvial Vallarta, en su cruce con Río Potomac En este lugar, pues bueno, este vehículo Nissan Aprio en color blanco con placas del estado de Jalisco Es impactado de manera brutal por la patrulla PB293 Los paramédicos van a abordar Han determinado abordar a la mujer a la que viajaba en este vehículo Para ver si es necesario, pues, su traslado a un hospital Aparentemente se encuentra bien, se encuentra consciente Sin embargo, pues bueno, aplicando los protocolos de seguridad por parte de los paramédicos Pues bueno, la van a abordar para ser valorada aquí en la ambulancia B64 Y bueno, vamos a llevarles otra imagen acerca de este accidente La oficial que toma aquí conocimiento es una de las que viajaba a bordo de este vehículo Este vehículo de la marca Nissan Que fue, que queda totalmente destrozado del costado izquierdo Aquí sobre la avenida Grandes Lagos La oficial presenta una lesión en una de sus manos En este caso, en el dedo de su mano izquierda Sin embargo, no son lesiones que ameriten ser trasladados a un hospital Asimismo, el oficial que conducía el vehículo También fue revisado por los paramédicos Sin embargo, no es necesario su traslado a un hospital Aquí al lugar, como les comentamos Arribó el comisario de seguridad pública Así como el encargado del área de patrullas Quien está tratando de valorar pues la situación Y ver si aquí en este lugar se llegan a un acuerdo Sobre este aparatoso accidente Con su efecto Con su efecto poner el caso a disposición de la gente del Ministerio Público Para que mediante peritaje se delinden las responsabilidades correspondientes Y determinar quién es el responsable de este aparatoso accidente ocurrido aquí Como le repetimos, sobre la avenida Grandes Lagos Y esta es la imagen, así es como quedan los vehículos Soy Adrián de los Santos de Noticias TV Y los dejamos pues con esta imagen De estos hechos Ocurridos aquí sobre la avenida Grandes Lagos En su cruce con Río Potomac Escasamente, escasos Escaza cuadra y media De aquí donde se encuentran las instalaciones de la UNIRSE Momento más les llevaremos mayor información En nuestra página de internet de Noticias TV Muy buenas tardes